¡La Reina! ¡La Reina! ¡Aleviiio! ¡Hola! ¡Qué chorro de... ¡La Reina! ¡Nelé! A ver si te pones a cantar. No, no, no. Mejor que no. ¿Es algo de autóctono de veneción? ¿Es el que es mexicano? ¿Es el reveneción? ¡Es el reveneción! ¡Ay, qué linda, muchachos! ¡Jajajajaja! ¿Qué es lo que era?